Esta nota es presentada por Carl Jr. con el quarterback Trevor Lawrence, de quien se sabrá hasta unos minutos antes de la patada inicial si juega o no. La ofensiva de Nueva Orleans es acumuladora de yardas pero con poca efectividad en zona roja, con un 36%. Jacksonville defensivamente son los mejores en provocar pérdidas de balón con 15. ¿Quién se llevará la victoria en el jueves por la noche? Carl Jr., la burger que te apasiona.